Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy Es una pena que tú seas así Que no te gusten, se llevan por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como a una cualquiera Que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le cite y te abandone Al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no debe durarme Para siempre Y te lo advierto de una vez Me conmigo y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le cite y te abandone Al descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler como me está doliendo ahora Tarde o temprano ya verás lo que me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no debe durarme Para siempre Y te lo advierto de una vez Me conmigo y vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le cite y te abandone Y yo sé que te va a doler Si a ti te duele a mi me duele y no te odio el amor que se fue Yo no sé que cosa loca Y yo sé que te va a doler Y todavía duele, duele Esa herida me duele, duele Y es por tu forma de ser Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Duele tu ausencia, duele no tener tu presencia Ya te lloro mujer Y yo sé que te va a doler Y todavía me está doliendo, mamita linda Y es por tu forma de querer Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Tú te entregaste cuerpo y alma Pero me hiciste sufrir Esa, esa es tu manera de ser Y yo sé que te va a doler Porque si tú tienes fe Todo se va a poder, se va a poder Y yo sé que te va a doler Ay, como duele una herida Por más que busques la salida Y yo sé que te va a doler Y yo te lloraré Con lágrimas de cocodrilo De mi rostro derramaré Y yo sé que te va a doler Yo y yo Si tú lloras también Yo lloraré Después de ella no sé qué haré Y yo sé que te va a doler Llorando Estás equivocada Y yo nunca me equivoqué Ahora fue la cañona tuya Me voy a doler Me voy a doler Otra vez Ay, lo ruiz Cuchi, 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 cuchi Con Norberto vele Y la loma Ya tú lo ves Siente la loma Yo sé que te duele Esa herida te duele, mujer Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Yo sé que seguirás sufriendo Sé que duele Duela, mujer Y yo sé que te va a doler Ay, yo saldré corriendo, ya no te estaré viendo Ya no te vuelvo a ver, y yo sé que te va a doler Oye, no te portaste mal conmigo, pues con otro hombre Yo no te puedo sorprender, y yo sé que te va a doler Tenerte cerca otra vez, será una tortura, solo una amargura Alégate de una vez, y yo sé que te va a doler No me pagues con traición, yo me lleno de emoción La pena por ti me cortaré, y yo sé que te va a doler Pena, pena porque duele, pena porque cala honto Y el corazón no sabe qué hacer, y yo sé que te va a doler Lloraré, 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 y es por tu forma de querer Y yo sé que te va a doler Ay, llora que te llora, llora que te llora, llora que te llora, llora que te llora Así mismo te quería ver Y yo sé que te va a doler El aroma de Norberto Vélez, desde a Junta hasta Ponce a Tillo Desde Ponce hasta Mayagüez Y yo sé que te va a doler Májelo, gracias por estar aquí Y te vuelvo a decir que vuelva, májelo, otra vez Y yo sé que te va a doler Y por tus cien visitas de YouTube, de la roba Norberto Vélez Las felicitaciones yo te daré Y yo sé que te va a doler Válgame Dios, esto parece que no acaba Májelo, dime qué vamos a hacer Y yo sé que te va a doler Te fuiste con aquel que guiaba limosina Me dejaste a mí Que yo guiaba un camión y fui el chofer Y yo sé que te va a doler Ay, me mataste Dime qué decir, májelo Que ya no encuentro qué hacer Y yo sé que te va a doler Con este zoneo Oye, me pagaste Oye, malita mujer Y adiós, goodbye, my friend Yo sé que te va a doler Májelo Ruiz, muchas gracias Sesión de Tela Loma Gozando Bendiciones Qué clase de cura Qué clase de locos El chofer era tú Yo me voy Yo a la Loma Yo me voy Yo me voy Yo me voy